Ourense cerró el mes de mayo con 22.585 personas inscritas en el servicio público como demandantes de empleo, lo que supone un descenso de 382 en relación a los cuantificados a finales de abril, mientras que la comparativa interanual refleja un descenso de 2.424 personas. De nuevo ha sido el sector servicios el responsable de la mayoría de las incorporaciones al mercado laboral, con un descenso de 198 parados. Le sigue la construcción con 78 parados menos y la agricultura y la industria que han empatado a 55 desempleados menos cada uno de estos sectores. Han sido mejores los datos de afiliación a la Seguridad Social, que llega ahora a 100.153 cotizantes, gracias a que en mayo se sumaban 562.